¡Esto es Combate! Muy buenas tardes, arranca Combate y tenemos que definir un punto que puede ser clave. Ayer nos quedamos con las ganas. Exactamente, porque estaba el camino imposible a punto de terminar. El verde que quiere hacer esta remontada porque 3 a 1 está la cosa y el verde tiene la chance de en este punto que vamos a jugar ponerlo 3 por 2. Exactamente, y seguir luchando en la búsqueda de este primer nominado que desde que se fue Lara todavía estamos buscando al primero. Bueno, falta definir este punto y luego por supuesto después tendremos un montón de cosas. Pero claro, y es posible que hoy tengamos doble nominación, pero hay que arrancar por la primera. Arranquemos, finita. ¿Arrancamos? Bueno, vamos para acá.